Esta reunión evaluativa fundamentalmente y más de carácter técnico que de carácter político es para analizar la coyuntura que hemos estado viviendo últimamente, el cumplimiento y seguimiento de ese acuerdo y fijar las nuevas estrategias que vamos a tomar en unidad a partir de la presente reunión. En dicha reunión participan comités cívicos a nivel nacional, la Coordinadora por la Lucha de la Democracia y representantes de partidos políticos de la oposición, la cual analizan nuevas medidas que serán tomadas a nivel nacional. Una jornada que siga dando la esperanza al pueblo boliviano de que sí se puede trabajar en virtud al ejercicio pleno de la democracia boliviana, a seguir luchando por el Estado de Derecho, a seguir luchando por los resultados del 21 de febrero y que Bolivia y los partidos políticos, la ciudadanía, los comités cívicos y todas las instancias e instituciones, organizaciones y sectores sociales vamos a estar vigentes y presentes en todo y en cuanto sea la lucha por el respeto de nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos y nuestro voto.